Paolo Guerrero Real hizo una tremenda juerga de cumpleaños Jefferson Farfán, Jotun, Orejitas Flores y el actor cómico Joao Adriano El caballo ganador de JB en ATV también se hizo presente Joao bailó junto a Paolo Guerrero en el escenario y se mostró muy cercano al capitán Esto generó la sorpresa de muchos seguidores del programa de Jorge Benavides Ya que muy pocos conocían esa amistad El futbolista viene recibiendo cientos de críticas por burlarse de las medidas y el estado actual que afronta el país con el COVID Sin embargo no fue impedimento para que se saquen las mascarillas y se diviertan de lo lindo Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete!